Música Niña que nació, limpia de pecado Niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios En ti, niña hermosa, el verbo se encarnó Y dejas de ser niña y eres madre de Dios Madre de Jesús, que hoy vino a salvarnos Gracias, doy a ti, por habernos dado nuestra luz Hoy te canto María, porque eres mi madre Y me cuidas y me amas, conmigo siempre estás Enseñame señora, a orar y a ser humilde A ser más servicial y a darme a los demás Enseñame señora, a orar y a ser humilde A ser más servicial y a darme a los demás Enseñame señora, a orar y a ser humilde A ser más servicial y a darme a los demás Enseñame señora, a orar y a ser humilde A ser más servicial y a darme a los demás Santa María, óyeme Quiero que tú ruegues por mí Santa María, óyeme Quiero que tú ruegues por mí Madre, eres ternura Madre, eres ternura Eres una flor Blanca y hermosa Llena de amor Madre, tú eres ternura Madre, eres ternura Madre, eres ternura Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. ¡Gracias!